Hola a todos y todas, aquí es Juanolaitox Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la segunda parte del playtour del episodio 2 del Sonic 4 Recordar, episodio 2 con Tails Acabamos y van a caster el episodio anterior y la siguiente es Zona White Park Vamos a ver yo amigos Y a ver como se me da esta El país de la nieve Y espero que os guste, claro Como ya dije en el episodio anterior se ve bastante mas... Yo creo que es mil veces mejor que en el episodio 1 Y con no tanto brillo, la verdad ¡Abolacho! Los enemigos con pinchos salen en el... ¿Sonic Linajeros? ¿Puede ser? Vamos que si, que son enemigos de otros Sonic A veces se desesperaron mi versión Pantalla de la nieve ¿Si? Y... ¡Tengo buena leche! Me salve y la vive Porras, a ver... Si a mi me apeteciera cuando acabe esta serie ¿Vale? Cuando acabe la serie del episodio 2 con Sonic y Tails O lo mejor hago la parte extra La parte extra que es que en ella manejas a Metal Sonic Como lo oís amigos de mi vez Ya me lo imaginaba que las putas bolas de nieve me iban a quitar los anillos Pero bueno... En el episodio extra que se llama episodio de Metal Sale, manejas o controlas a Metal Sonic ¿Y cómo debloqueas extra? Pues... Teniendo comprado o el juego completo Sonic episodio 1 Sonic 4 episodio 1 Si tienes ese... En el episodio anterior, si lo tienes comprado La segunda vez que puedes al episodio 2 Se te debloquearán solito ¿Qué pasa a Ushery? ¿Me vas a meter a Ushery? Y... Debloqueando a Metal Sonic Pasarás por las mismas zonas que en el episodio 1 Solo que... Con Metal Sonic Y bueno, ya lo haréis vosotros Pues acabe... Esta Con Sonic quitéis Acabe la serie Siiii Igual que... Oh yeah ¿Y por qué tiene...? ¡Morro! ¿Te viste un escudo? Voy a intentar hacer el bonus A ver si me sale Si no me quitan los anillos, claro Segui bien De más Oh no No ắng No 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 ¡Ay, qué tonto he sido! No debía haber quitado la bola A la porra A la porra el monos ¿Cachís? ¿Quieres más anillos? ¿Quieres tratar de coger estos anillos de por aquí? ¡Pero los he cogido! ¡Thanks, Tails! ¡Thanks, Tails! ¡No! ¡Ah! No me da tiempo por poco a coger los 50 niños para el bonus Sí, sí, se ve bastante... Por lo menos las primeras zonas se están viendo bastante mejor que en el episodio 1 No tan brillo Se nota que mejoraron un poco la calidad y todo Y bueno, después de, como he dicho antes, después de acabar la serie esta Con Sonic y Tails Pues... Haré el episodio extra en el que controla esa meta al Sonic Hasta esta zona, esta pantalla me encanta Muy colorida y muy tarde Mira... Un poco de respuesta es que... Ok... Pues al corriendo... Muerti... ¡No! ¡No! Fkkeis... ¡No salva la vida! ¡Milagro! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Pititititititit! Mierda, me saltó una vida, también de perspectiva, no llega el niño, macho, joder, que mala suerte, eso me pasó por Trigil, a ver, lastima, otro bonus al garete, he dejado de hacerle las pindas cuando te da la mana Sonic, coño, ahora estáis muerto, vamos a volar por aquí, a volar por aquí, thanks, veis el anillo, pero bueno, los anillos rojos ya los he cogido, todos, así que me da lo mismo, la verdad, putada, que putada, mira la noria, mira la noria, ay, que mal, no, aquí no, es que esto Sonic para, para, mira, os voy a ser sincero, para gente que nunca juega un Sonic, para la gente que no juega nunca un Sonic, este y el episodio 1, os vienen aquí pintados, porque son muy facilotes, son muy facilotes, estos Sonic, oh hostia, esta pantalla la odio, es agua, por eso la odio, ¿vas a coger oxígeno? yo siento Tails, lo siento yo, eres inmortal. Vamos, vamos junto a otro día, un poquito, yo tengo고요. droppeds de roca oxígeno el apoyo genera la puta marcha Y que pesados son los enemigos inoportunos. Ay, necesitan usar a Tails. Venga, Leiche. Eso me prevenía muerte. ¿Ves? ¿Mi amigo Tails? Vaya, hombre. Capida, Tails. Mira que hija puta, eh. Hala, todo para Sonic. Nada para Tails. Eso por joderme. Eso por joderme. Eso por joderme los anillos. Ya no puedo hacer el bonus. Y coger así que te echa a volver a. Sonic, ¿estás tonto? ¿Qué pasa? Bueno, y hermano también está tonto. Bueno, a ver. Me parece que aquí llega la ira de las morses. Ah, no, aún no. Un no. Un no. Un no. ¡Suelta, Rechi! ¡Voy a coger esto! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Sonic! ¡Siempre percibiendo del zorro ahora! ¡Aquí hay que ir a toda pastilla! ¡Corre! Si nos paramos aquí es fuerte y no queda porque luego las putas morsas de mierda Las morsas si nos encierran ahí con su hielo, ¡Muerte! Ya hemos llegado ¡Bonus! Estúpido zorro, a ver si me sale ¿Cuánto tiempo llevo ya? Vale A ver si me sale y cuánto tiempo... Bueno, 11 minutos y algo... Ha sido un capítulo bastante cortete ¡Ah, muy bien! ¡Si se me la viene! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Los 150, vale Nunca se me dan miedo las fases de bonus Y en este... Sobre todo ahí... ¡Aquí de donde fracasó! ¡Papapapam! Joder Acá dame más anillos Venga, hambre Ya la cogeré Bueno, espero que os haya gustado La parte 2 del Playtour De Sonic 4 Episodio 2 Y aquí Amigos y amigas, me despido Chao, 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 chao Me faltó esta zona, amigos Me faltó esta zona, sorry, games Lo juntaré con el vídeo anterior Le comí al jefe Y en este Takashiki Eres el jefe, un viejo conocido Metal Sonic Ahora vendrá por aquí El Kringel Tira, te veis, que no sé qué Ahora vendrá otra vez para acá, al ataque Aquí estáis Se ha saltado Se ha saltado Habrá momentos en el que empezarán luego a dar cabezazos A ver, cuando empiezo a dar cabezazos Creo que a partir de allí Empiezo a dar cabezazos El Kringel Tira, te veis, que no sé qué Tira, te veis, que no sé qué Como en Sonic CD Bueno, ahora sí que sí Me despido, de verdad De este capítulo Espero que os haya gustado Y aquí me despido Chao, 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 chao 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 Chao